Ok Larry, vamos a tocar la canción tema. ¿Pero qué puedo tocar Bob? Si quieres toca la guitarra. Recuerda que no tengo dedos. Oh, es cierto, mejor toca esto. Me veré ridículo. Es para los niños. Está bien, pero que nadie se ría. Hola niños, soy Bob el tomate y este es mi amigo Larry el pepino. Bob, no me siento muy bien. Estoy desapareciendo.